Entrevista con Valeria Tochi Valeria, muchas gracias por darnos esta entrevista Quiero comenzar preguntándote ¿Cómo llegas al tema del agua? ¿Por qué tu video sobre el agua? Bueno, muchas gracias a ustedes por este reconocimiento Y bueno, mi llegada al tema del agua es a través de la provincia en donde yo crecí Que es La Pampa Que es una provincia que tiene muy pocos recursos hídricos Y los pocos que tienen, en este caso el río Atuel Tienen problemas con las provincias vecinas Y el tema del río Atuel es un tema latente en la provincia Se conoce como un río robado Directamente porque es un río que tiene su cauce Que en algún momento corrió Pero que actualmente y ya desde hace 70 años No tiene un cauce permanente ¿Y cuál fue tu impresión al ver el río robado? Bueno, eso fue muy impactante porque yo había leído mucho, había investigado Pero cuando llegué ahí al lugar Y incluso pude caminar por el cauce que es un lecho de arena Fue muy impactante para mí verlo así con puentes, con puentes atravesándolo Y atravesando la arena Y de las dimensiones, digamos, que se combinan en tu video Uno creo que es una muy importante es la dimensión de la responsabilidad humana Sobre el agua, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo esta experiencia de tu video te revela lo que como administradores o gestores del agua Somos, como humanos? Es complejo porque también es eso Se toma siempre del tema como desde un aspecto económico, jurídico Y en realidad, bueno, también durante la investigación Y estando ahí hablando con la gente Terminamos también dándole al documental un enfoque más social Porque en realidad es lo verdaderamente importante del tema Según por lo menos mi punto de vista Y creo que desde los estados esto no se puede pasar por alto Porque no importa que haya 500 personas o 100 O sea, lo importante es darle acceso al agua Que es un derecho humano Entonces, justamente lo que pasa acá Es que se privilegia un tema económico Antes de la vida de esas 500 personas Que viven a la vera del río Y que es su única fuente de agua Y bueno, creo que es importante Tener en cuenta primero el nivel humano Y después ver cómo se hace Para que una provincia pueda prosperar con el recurso Pero lo esencial es la vida en primer lugar Claro Algo que me impresionó mucho de tu video Es, digamos, la... Voy a decirlo así, es mi interpretación La impasividad de quienes viven aguas abajo Si yo me pongo a pensar en un río que está absolutamente seco Que debería darle agua a mi familia ¿Por qué crees que la resistencia ha sido tan pequeña? Según mi interpretación O solamente legal ¿Qué ves ahí en relación a esta inequidad Que se da en el caso del río? Sí, eso también nos impactó a nosotros Cuando empezamos a hablar con la gente Nos sorprendió Que la gente dijera Y bueno, pero yo no quiero tener problemas con mi vecino Y creo que eso tiene que ver con... ¿Encuentras valores ahí de solidaridad? ¿Incluso podríamos pensar algo así? ¿De solidaridad entre la provincia? Entre vecinos, diciéndoles No quiero tener problemas con mi vecino ¿Habrá...? Yo creo que es un problema El problema es que ellas no dimensionan Que es un derecho Que recién ahora lo saben Porque a otras personas le han dicho Que es su derecho tener agua Pero después de 70 años Y además que la mayoría de los que están viviendo ahí Nunca vieron el río Entonces ellos no creen que les corresponde Entonces yo también me lo cuestionaba Cuando hablaba con la gente Y me decían Y bueno, pero yo nunca vi el río Entonces yo quiero agua Pero bueno, no quiero tener problemas Es que uno también se tiene que poner en el lugar de ellos Claro Ellos nacieron y se criaron En un lugar donde no hay agua Entonces uno naturaliza El lugar en donde vive Y si nunca tuvo agua Le parece natural que sea así No, me parece muy bien De hecho tu video Me parece que es una denuncia bella Una bella denuncia Esperanzadora denuncia Esa combinación extraña Para la que no tenemos palabras ¿No? Cómo es esa tragedia Pero además esperanza Y los de aguas arriba En ese sentido ¿Cómo explicas tú Que tuviste entrevistas con ellos Que puedan cerrarle al río Y no sentir Este No sentir, digamos El compromiso con los que viven abajo Yo creo que también naturalizan Lo mismo que los que no tienen agua Naturalizan ellos Naturalizan que el agua les pertenece Porque hace muchísimos años que es así Y nadie ha dicho nada O ha hecho nada para cambiarlo Además de que es real Que la provincia de Mendoza La que está aguas arriba Es una provincia árida Que siempre ha tenido un buen manejo De los recursos hídricos Que ellos se jactan de eso Que está bien Pero creo que tendrían que Bueno Ampliar un poco su visión Ponerse en el lugar del otro Y llegar a un acuerdo Para que también en el que está aguas abajo Se pueda tener el recurso Claro Hay mucha gente De la misma provincia Que lo entiende Y creen que hay que darle agua A su provincia vecina Y otros directamente Que dicen Para que quieren ellos agua Si hace 70 años Que viven sin ella Claro, claro Y el río Valeria Te dijo algo el río Como tal O sea porque Estamos acostumbrados Obviamente A escucharnos Como seres humanos Pero también la naturaleza Habla Pienso yo Sobre todo Con gente que tiene Tanta sensibilidad Como tú Te dijo algo Algo más Digamos No solo del humano Sino de la misma De la misma vitalidad De la naturaleza Y su necesidad de ser Porque los ríos También entiendo Que tienen necesidad De ser ríos ¿Qué te dijo el río? ¿Te dijo algo el río? Su lecho seco Lo que era el río No sé cómo decirlo ¿Te dijo algo? Y es Lo primero Que te transmite Es el lecho seco Es como melancolía De algo que fue Que podría Que podría volver a ser En algún momento Pero Que Como algo abandonado Algo seco Algo olvidado Claro Y de ahí viene El nombre del documental ¿No? Que es eso Es como la melancolía Del río Es la memoria De eso Porque el río Ya no existe Así es Y bueno Tú le has dado voz Al río ¿No? Yo creo que lo has logrado Muy bien Y en ese sentido Pues para dónde Crees que debería ir La situación ¿Cómo crees Que tu video aporta? ¿Qué esperas? Porque tu video Es muy esperanzador También Nos deja con esta Este anhelo De que las cosas Sean distintas Para el agua Para el río Para la gente Para los vecinos Para los hermanos ¿No? ¿Qué ves? Como para dónde ¿Qué efectos quisieras Ver de tu trabajo? Yo creo que Bueno El documental Es un aporte A esa lucha Que vienen dando Los pobladores Y de la provincia No deja de ser Una visión particular Que es la mía Como pampeana Que me siento Y bueno Sí Pretendo dar esperanza Y despertar conciencia Más allá De las fronteras De estas dos provincias Que están en cuestión Porque también es un tema Que en Argentina Se desconoce Claro Entonces Como la pampa Es una provincia Con muy poca población Se desmerecen Esas voces Y a mí me gustaría Que se sepa Y que se tome Posición Sobre el conflicto Y que viene Para Valeria Tochi Después de Este reconocimiento Muy merecido De la Waterlab Este Que estás pensando hacer Para donde van tus planes Y como todo Reconocimiento Esto me impulsa A seguir Produciendo Cosas A seguir haciendo Documentales A seguir haciendo cine Que es Lo que me gusta hacer Y bueno Es Como un cariño Para Para mi profesión Claro Y el tema del agua Seguirá presente Si Por supuesto Que otros temas Vas a abordar O te gustaría Me gustaría Abordar el tema Del agua embotellada Que Es un tema Que está vigente En todo el mundo Bueno Esto Del derecho Al acceso al agua Y que eso sea Gratuito Muy bien Y Digo Finalmente Este Que sentiste A la hora Que supiste Que eras Eras La ganadora Del reconocimiento Mucha alegría Porque La verdad es que No me lo esperaba Y Y además Pude conocer México Al menos Guadalajara Que es un lugar hermoso Y bueno Muy contenta Gracias Valeria No sé si quieras agregar algo A nuestra entrevista No creo que no Gracias Valeria Te mandamos Todo nuestro Reconocimiento Y cariño Gracias Salud 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 Gracias.